Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es por fin el especial de 20 mil suscriptores Por fin, mejor tarde que nunca Me tardé un poquito pero créanme, créanme que la espera valió la pena Así que pues como saben voy a responder algunas de sus preguntas Preguntas que me estuvieron dejando en todas mis redes sociales Tanto en Facebook, en Twitter y en Youtube Que hubo más de como 1400 preguntas Fueron las que me dejaron, estuve filtrando ahí las más interesantes Las que más se repetían también Y pues son las que vamos a responder en este video Así que tomen asiento Si no se han dado cuenta, que yo sé que es muy probable que no se hayan dado cuenta Yo los entiendo Si, este video pues es en 2.0 Van a estar aquí viendo un poquito lo que viene siendo el rostro que hay detrás de Anonymous Pues para que me vayan conociendo un poquito mejor, verdad Para que haya más interacción Así que pues vamos a comenzar con la primera pregunta Zums17Gamer me pregunta ¿Cuántos años tengo y por qué me puse Mafia Gameplays? Ok, un saludo para ti Gracias por preguntar, gracias por estar atento al canal Bien, muchos ya lo saben porque hace bien poquito fue mi cumpleaños Y recibí muchísimas felicitaciones Perdón que se me lengua la traba Felicitaciones en mi Facebook y en mi Twitter también En mi muro yo creo que hubo como más de 400 felicitaciones Obviamente no pude contestarles a todos Pero pues hice una publicación ahí para contestarles un poquito en general Yo leí todas las felicitaciones Así que muchísimas gracias de corazón, de verdad Tengo 21 años como ya muchos lo saben, verdad Aunque quizá me vea un poco menor Tengo 21 años ¿Por qué me puse Mafia Gameplays? Esta es una historia sencilla, quizá más sencilla de lo que muchos podrían pensar Y lo que pasa es que me puse Mafia Gameplays por mi youtuber favorito Por mi youtuber, por mi rapero favorito, perdón Es un rapero puertorriqueño, se llama Elio el Mafia Pues por eso es que decidí ponerme Mafia Gameplays Obviamente antes era un nombre un poquito diferente Poco a poco lo fui amoldando, haciéndolo un poquito más comercial Hasta que acabó en Mafia Gameplays Es el nombre que lleva el canal hoy en día Y es el nombre pues con el que ya prácticamente todos aquí me conocen La pregunta de Joshua es ¿Qué si cómo fue que conocí Modern Combat 5? ¿Ok? Esta pregunta es bien interesante y la decidí poner Porque muchos aquí conocen el canal de Tecnofanático José, Tecnofanático es un canal de tecnología bastante importante en YouTube de habla hispana Entonces este señor, del cual admira su trabajo, es muy bueno lo que hace Pues él se dedica básicamente a analizar terminales ¿Verdad? Analizar terminales, medirlos en rendimiento, en fotografía, etc Y en algunas de las pruebas de rendimiento que él hacía Pues jugaba, pues ahora sí que algunos juegos ¿Verdad? Valga la redundancia Y uno de esos juegos en los cuales él probaba el dispositivo Era Modern Combat 5 Entonces yo miraba sus videos Y miraba que él probaba los terminales con este juego de shooter Que se hacía bastante interesante Me gustaba mucho Algún día decidí descargármelo pirata Obviamente Pirata Y me enganché tanto al juego Que estaba apenas en la campaña Pero llegó un capítulo de la campaña Que por ser pirata Pues no jalaba muy bien No me trabajaba bien Entonces decidí En aquel tiempo cuando yo lo descargué Aún era de paga Casi prácticamente acababa de salir el juego Entonces pues lo descargué de paga Pagué por el juego De lo viciado que ya estaba Y fue así como me comencé a viciar más Después en el multijugador Hasta que después comencé a subir videos Y todo esto se fue dando Hasta llegar al momento en el que estamos ahora Esa es la historia De como conocí Modern Combat 5 Gracias a José Tecnico Fanático ¿Verdad? Así mismo Anto-gamer en Twitter Me preguntó Que si ¿Qué pasaría Si me cerraran el canal? ¿Ok? Esta pregunta También la quise meter Porque es importante Muchos ya lo saben Los más viejos obviamente Los más nuevos ¿No? Pero ya me han cerrado mi canal Ya me cerraron mi canal una vez De hecho Aquí mismo en mi canal de YouTube Si tú pones a buscar mis videos viejos Vas a ver que tengo un video En el cual le explico Todo lo que pasó Cuando me cerraron mi canal Básicamente fue una injusticia ¿Verdad? YouTube ni siquiera me avisó nada Simplemente me cerró mi canal Y yo estuve pues Super mal La verdad es que se siente Super mal Que te corten Todo lo que tienes de tajo Y yo no tenía tantos suscriptores Tenía alrededor de unos 4 mil Tal vez 5 mil Cuando mucho Pero se sentía super mal Porque era todo mi trabajo Que me lo habían cortado Sin previo aviso Entonces yo estaba Super resignado ya Pero recibí mucho apoyo De su parte Tenía el apoyo también De mi brother Eversdroid Que estuvo en todo momento Conmigo Desde que me lo cerraron Hasta que me lo devolvieron Entonces pues el apoyo De los colegas Que me he ganado en YouTube También me ayudó a animarme Y hacer una apelación Para que me devolvieran mi canal YouTube me devolvió mi canal Y pues aquí estamos Después de Después de que me lo cerraron ¿Verdad? Seguimos aquí Mort7 Me pregunta Que si Podría salir mi novia En el especial Y que si ¿Cuál es para mi El mejor squad Con un poquito más de calma ¿Cuál es para mi El mejor squad del mundo? Yo lo he dicho En algunas ocasiones Quiero que nunca en video Pero para mi El mejor squad del mundo Es Rock Sin duda alguna Es Rock Yo tuve el placer De estar en Rock Cuando aún no se llamaba Rock Cuando se llamaba Muy ¿Ok? De igual manera Ahí estaba Ted Estaba Grapp Estaban los mismos chicos Pero tenía otro nombre ¿Ok? Yo estuve con ellos Obviamente yo era el más Knob de todos ellos Porque esos chicos Son super pero super pros Después se desintegró Muy Y fue que formaron Rock Obviamente ya no me hablaron Para formar parte de Rock ¿Verdad? Porque obviamente Pues yo no tengo el nivel Para estar ahí Entonces para mi Ellos son el mejor squad del mundo Obviamente varía muchísimo Hay muchos squads Super buenos Pero Si yo me tuviera que quedar con uno Sería Haciendo alguna con Rock Y un saludo bien grande Para ellos Aunque Sé que no me entienden De nada De lo que estoy diciendo Porque no hablan español ¿Verdad? Pero ahí está el saludo Iván Hernández Me hizo una pregunta Super buena Que dice ¿Qué es lo que yo haría Si un día me despertara Y todo lo que he logrado Es un sueño? Esta pregunta Me puso a pensar muchísimo Y la verdad Es que tiene mucho trasfondo No es tan sencillo decirlo Yo no sé qué haría La verdad No sé qué haría Pero yo creo que No tengo idea La verdad ¿Qué es lo que yo haría? Porque quizá tú digas Ok Este chico Pues tampoco es que Lo he logrado mucho en YouTube ¿Me entiendes? Tiene apenas 24 mil suscriptores Algo así No es mucho Ok Pero Es que Todo el trabajo que hay detrás Es muchísimo La verdad Es muchísimo trabajo Parece que no Pero sí que lo es Entonces Yo no sé qué haría Yo creo que me pego un tiro En la cabeza Con 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 la compact Con la bufia No sé Pero No sé qué haría La verdad Me mato Yo qué sé No sé Porque Además de dejando un lado de YouTube También he logrado muchas cosas en mi vida ¿Me entiendes? Pues es súper difícil despegarte Todo eso de tajo Como te lo dije ya Me cerraron el canal una vez Y casi me da un infarto Ahora imagínate Si pierdo todo Pues yo creo que Me muero Solo Modern Combat 5 Solo Modern Combat 5 Este nombre es súper original Me preguntó Que si yo antes cantaba Ok ¿Por qué decidí meter esta pregunta? Porque muchos lo saben también Ya los más apegados al canal Que si Yo antes cantaba Ok Yo antes cantaba Tenía otro nombre Obviamente No me llamaba Mafia Pero Yo decidí Dejar eso de lado Ok Yo estuve cantando Alrededor de 6 años Aproximadamente 7 años Grabando en estudios Yendo a Toquines Aquí en mi ciudad En México Por cierto Para los que no saben Soy de México Pues si Yo antes cantaba Probablemente les esté dejando por aquí Algo Un pedazo de alguna de mis canciones Tal vez Si es que me siento generoso Si no No les voy a dejar nada Pero Si no se las dejo por aquí Probablemente Se las deje En la descripción ¿Por qué no? ¿Verdad? Para que la descarguen Así que Pues ahí están No si yo antes cantaba De este lado de la celda Mi corazón no da más No cabe la idea De ya no De este lado de la celda Todo está diferente Ángel Espinosa me pregunta Que si ¿Qué es lo peor Que me ha pasado en mi vida? Y que si ¿Cuáles son Mis tres animales favoritos? Ok También Un saludo bien grande para ti Bro De México hasta México ¿Qué es lo peor que me ha pasado en mi vida? Yo vivo como les digo en Rocky Point Este Hermosillo Una ciudad La capital de Sonora Queda aquí Como unas seis horas de mi ciudad Lo peor que me ha pasado en mi vida Fue irme a vivir a Hermosillo Estoy viviendo por dos años ahí ¿Por qué? Porque gracias a esa ida Hermosillo Fue que yo dejé la música Fue que dejé la mayoría De mis amistades Dejé muchas cosas malas también Si Pero la verdad es que Perdí muchísimas amistades Perdí muchas cosas Que para mí eran súper importantes Como la música por ejemplo Que fue lo que más me costó dejar Entonces Useta me pregunta ¿Cuáles son los canales de YouTube Que yo más veo? Yo miro muchísima variedad En YouTube Me gusta mucho Me encanta ver los videos en YouTube Soy súper súper fan De ver videos en YouTube Soy un consumidor de contenido nato Me encantan los videos De Luisito Comunica Son de los videos Que más me gustan Es de mi YouTube favorito Si no es que mi favorito Me gustan los videos de 8 Me encantan Los videos de Dross Los videos de DuckTops Los videos de Ace Priegel Miro muchísima variedad La verdad De todo tipo de videos Y me encantan Miro los videos de Rubius De Auronplay De Wismichu De muchísima gente La verdad Me encanta Miro muchos videos De YouTube Español De YouTube España Perdón YouTube México YouTube España Este Colombia Muchísimo La verdad es que Si me pusiera a decirte Los videos que yo miro No acabaría Porque me encanta la variedad Me encanta ver YouTube Y por eso es que Pues decidí escoger Es el trabajo De ser YouTuber Porque me encanta el medio La verdad Renzo Reyes Rodríguez Me dice que si cual es Mi armadura favorita Y que si cual es Mi arma favorita Ok Hoy día ya no juego Tanto Modern Combat 5 Pero obviamente Si me tuviera que quedar Con una armadura Me quedaría sin duda alguna Sin titubear Con la de Legión Ok Legión Porque de las cosas Que más odio Modern Combat 5 Son los cuchillos Y que esta armadura Me permita librarme De los cuchillos Es súper Súper puntazo Es un súper puntazo Un lujo Para mi la verdad Y si me tuviera que quedar Con un arma Yo creo que me quedaría Con la Bosch Me quedaría con la Bosch Si Antes de la actualización Me hubiera quedado Con la Koch Obviamente Pero después de la actualización Ahora que la Bosch Mata súper bien Me quedo con ella Sin duda alguna Sin duda ¿Por qué no con la Jolt? Si esa es mi arma favorita Para saber utilizar la Jolt Necesitas Bueno Más bien Para utilizar la Jolt Necesitas saber utilizarla Ok No es como que agarrarla Como la Bosch Que cualquiera puede utilizarla bien La Jolt tiene su chiste Yo he perdido la práctica muchísimo Mi nivel de jugador Ha bajado por los suelos Y ya no soy bueno Con la Jolt Necesito mejorar muchísimo más Entonces Se me facilita mucho mejor La Bosch Y por eso es que Es la que estoy utilizando Ahora mismo El arma nivel 5 De la clase del rastreador Gustavo Carrillo Cuevas Me pregunta Que si que es lo que más me llamó La atención de la saga De Modern Combat 5 Y que si Desde cuando lo juego Juego Modern Combat 5 Aproximadamente Desde que salió Salió en diciembre Yo lo descargué En los primeros de enero Como el primero de enero Creo O el 2 de enero Fue que lo descargué Casi casi acababa de salir Entonces pues tengo Básicamente desde que salió Tengo más de un año Como un año y medio Bueno no tanto Pero casi no jugándolo Y que fue lo que más me llamó la atención Sin duda alguna Era el realismo Cuando en eso Que conocí Modern Combat 5 Como les comento Que lo conocí por mi Por mi buen amigo José Era el realismo El realismo Cosa que en las últimas actualizaciones Se fue perdiendo Se perdió muchísimo Hoy en día Ya no es lo que era Los más viejos Van a coincidir conmigo Pero antes Modern Combat 5 Era otra cosa No había armas pro No había camuflajes En las armas No había ornamentos Mucho menos No había ni siquiera Máscaras Ok Porque antes ni siquiera Había armaduras Es que era súper diferente La verdad Y eso fue lo que más me gustó Que era un juego súper real Que te transportaba a la guerra La verdad Súper real Cosa que pues como les comento Se fue perdiendo Y fue bajando un poquito más Mi interés en el juego Sin duda alguna Lo que me atrapó Fue eso Surrealismo Kirito PM Un juego Pues tienes todo ¿Me entiendes? No hay necesidad De que tú pagues Para ser mejor Que alguien más Todos tenemos Las mismas oportunidades Las mismas herramientas Entonces por eso Es que lo haría de paga Porque la verdad Es que sería mucho más justo Para todos También algo que haría mucho Sería optimizarlo Para todos los dispositivos Se oye súper fácil decirlo ¿No? Lo voy a optimizar Sí Pero no es tan fácil Obviamente Sin embargo Trabajaría muchísimo en eso Para que no haya lag Y para ponerlo A 60 FPS en Android Eso es súper importante Que esté a 60 FPS En Android ¿Ok? Mejoraría mucho El multijugador Pondría un chat de voz Tan siquiera en los pelotones Eso estaría súper también La verdad es que tengo Muchísimas ideas Muchísimas ideas Sin duda alguna Pondría lo que todos queremos Básicamente Que es de lo que nos quejamos Hoy en día De Modern Combat 5 John Tutos HD Me pregunta Dime 5 cosas Que amas De Modern Combat 5 Y 5 cosas Que odias De Modern Combat 5 ¿Ok? Me la pones Un poquito difícil En las cosas que amo Porque Bueno 5 cosas Algo que me gusta mucho De Modern Combat 5 Hoy en día Que te puedo decir Los gráficos ¿Ok? Me gustan mucho Los gráficos De Modern Combat 5 Ese es un punto A favor que tiene el juego Porque hablando de Android Es de los shooters Que mejores gráficos tienen La verdad es que sí 2 Me gusta mucho La jugabilidad De Modern Combat 5 Ojo Que no estoy diciendo Que es la mejor jugabilidad De todas Pero sí que es Una jugabilidad bastante buena Lo suficiente buena Como para engancharte 3 Me gusta mucho La personalización En las armas En los camuflajes De las armas En absolutamente todo Porque hasta en el jugador Hay muchísima personalización Sin duda alguna Eso es de las cosas Que más me gustan ¿Verdad? Si tuviera que suger Una cuarta cosa De cosas que más me gustan El multijugador En general ¿Ok? No estamos diciendo Que el multijugador Es el mejor Porque tiene muchísimas fallas Pero sí que es De los mejores Multijugadores De todos los shooters Que hay en Android Actualmente Eso tienes que decirlo ¿Ok? Obviamente para que lo corras De una manera correcta Tienes que tener Un excelente dispositivo Y eso es lo que no me gusta ¿Ok? Ya lo pasaremos A las cosas que no me gustan Pero se podría decir Que el multijugador En general Porque está bien trabajado Lo suficiente Como para engancharte Y si tuviera que coger Una quinta cosa De lo que más me gusta De Modern Combat 5 Son Sus actualizaciones Ahora Importante recalcar No estoy diciendo Que me gusta Lo que han actualizado Últimamente Pero hay que reconocerle Que el juego Se actualiza Cada 6 meses Cuéntame tú ¿Cuántos shooters En Android Se actualizan tan seguido? Y son actualizaciones Que agregan muchas cosas Que implementan muchas cosas No son solamente Correcciones de errores Entonces Eso se lo reconozco A GameLog Y por eso es que lo pongo Como el punto número 5 Ahora Si pasamos a los puntos De las cosas Que no me gustan La primera sería Hay mucha prioridad A los cuchilleros Le dan mucha prioridad A los cuchilleros ¿Por qué? Porque hay un bug Del cuchillo Que te acuchillan A 6 metros Y no lo han arreglado Dos Que hay muchísima Pero muchísima Inclinación Para los RPG Hay muchísima facilidad Para ellos No sé Que ustedes piensen Yo sé que aquí Me ven muchísimos Que usan RPG Pero a mí en personal No me gusta mucho No hay tanta No hay nada de malo Que hay que lo utilicen Pero sí que está mal Que lo utilicen En exceso Por eso es que no me gusta Porque le dan Muchísima facilidad Muchísimas balas Y son cosas que te matan Súper fácil Yo si yo creara Un Mortal Kombat 6 Yo le pondría RPG Así que lo dejamos Como RPG en general Aunque no odio Lo puse en RPG No se preocupen Yo los amo a todos Tres cosas La tercera cosa Que no me gusta Que no está optimizado Para gamas bajas Eso es algo Que no me gusta Para nada En Mortal Kombat 5 Si tú quieres correr Mortal Kombat 5 Correctamente Tienes que tener Un gama súper alta Cosa que no está Nada pero que nada bien No me gusta mucho Cuarta cosa La campaña es súper mala La verdad No me vas a dejar mentir Pero la campaña De Mortal Kombat 5 Es muy muy mala Yo le mejoraría Eso sin duda alguna Y una quinta cosa Todo lo nuevo Que han estado agregando Ok Todo lo nuevo Y todo lo que necesitas Invertir en el juego Para poder mejorar Prodigio Llámese armaduras Llámese potenciadores Llámese X cosa Todo lo que necesitas Para poder mejorar Todas las cosas Que necesitas comprar El dinero que necesitas Invertir en el juego Descartado Una tacha total Para Game of La verdad es que Es una de las cosas Que más soy de Mortal Kombat 5 Sentinel Van Buren Me pregunta Que si cuál es Mi caricatura Mi serie Y mi película favorita Un saludo bien grande Para ti hermano Mi película favorita Es Reto de Valientes Y ya lo dije En un antiguo especial Que era Esa era mi película favorita Me encanta esa película Tienes que verla Acabando este video Tienes que ir a verla Me gustan muchas más Como por ejemplo Scarface Perdón Sangre por sangre American Me Hay muchísimas películas Que me encantan Pero sin duda alguna Me encanta Reto de Valientes Si tuviera que escoger una serie Me gusta muchísimo Breaking Bad Yo creo que esa ha sido De las series que más me han gustado Y es una serie Super mainstream Que todo el mundo ha visto Pero no me puedes negar Que esa serie no es buena Porque si que lo es Y yo no soy alguien De ver series Así que Esa serie me hizo Engancharme Y verme la completita Y si tuviera que escoger Una caricatura Eso es lo que tengo Más claro de todo Sin duda alguna Sería Pokémon ¿Por qué? Porque ese es Mi anime favorito Para los que me conocen A fondo Saben que mi anime favorito Es Pokémon Mis juegos favoritos Mi saga favorita De todos los tiempos Es Pokémon También Para Game Boy Color Game Boy Advance Nintendo DS Y 3DS Absolutamente Todos los juegos Los he jugado Y todos me encantan Muchísimo Es mi saga favorita Entonces pues Esos serían Mis tres favoritos Bien Estas fueron Las preguntas Que ustedes me estuvieron Haciendo En mis redes sociales En todas partes Así que Espero yo que el video Les haya gustado De verdad Espero que les haya parecido Entretenido Que no se me hayan dormido Que no se hayan aburrido Este Y espero que Si quieren que hagan En el futuro Más videos de este estilo Tal vez no así Pero quizá no sé Un 50 cosas sobre mi O algún otro video Parecido Me gustaría que me lo hagas Saber con un like Aquí mismo En la parte inferior Para saber que el video Te gustó Si no te gustó Me gustaría que me dejaras Un dislike Para saber que el video No te gustó Ahora Importante Quiero hacer un anuncio Yo sé que ustedes Ya querían actualizar Su biblioteca de memes Sobre el mafia Así que pues Aquí le traigo Todo Toda la nueva mercancía Para que no se me aburran Y no quiero que Esa descargada De photoshop Haya sido en vano Así que me gustaría Que se esmeraran muchísimo En todos los memes Que van a hacer Que hagan memes Interesantes Y que me etiqueten En mis redes sociales En facebook En twitter Ambas están En la descripción Me gustaría que me etiquetaras Y los videos Perdón Los memes Que se me hagan Más entretenidos Los más graciosos Los voy a estar pasando Probablemente En un próximo video Aquí en mi canal No sé que a ustedes Les parezca Esta dinámica ¿Verdad? Los memes más entretenidos Los más interesantes Los más graciosos Pues podría Hacer un video especial Mostrándolos Al mundo ¿Verdad? Al mundo entero No sé que a ustedes Les parezca Déjenmelo aquí mismo En el área de comentarios Me gustaría que me ayudaras Compartiendo este video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que compartirlo Por todos lados Nos ayudan muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te hablo El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo video I feel the waves Of the chains Reflect on everything We know